El tema de hoy es... El tema de hoy es... Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas... De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera... Para bien, para bendición, porque eso es lo que sabe hacer Dios bendecido... El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás... Pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo... Sendero de paz... El faro encendido al sur de Bogotá... La riqueza de la obediencia... Alguien dice amén... A mí me impresiona mi hermano que Jesús es tan claro, tan específico en la palabra... Cuando Él muestra que es lo fuerte en el reino de Dios... Que es lo poderoso en el reino de Dios... Y Jesús en ninguna parte de la palabra... Habla de que lo que sostiene una vida, lo que sostiene una familia... Que lo que sostiene un ministerio o un corazón, una persona... Son sus riquezas o es su buena apariencia... O es su sagacidad para hacer las cosas... Él habla mi hermano en la palabra de fundamentos... Él habla de principios... Jesús habla de establecer cosas sólidas... De construir cosas... Mi hermano que no se vayan a caer mañana... Sino de construir cosas eternas... Y yo creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo... Y con nosotros en esta generación... Estoy hablándole a gente que se ha abierto a Dios... Que quiere esa transformación del Señor... Dios está estableciendo cosas sólidas... Para que lo que tú construyas de ahí en adelante... No se vaya a caer, no tambalee... Sino que sean cosas firmes... Yo suelto esta palabra hoy... Vas a tener firmeza en Dios... Tu casa va a tener firmeza... Yo te quiero hablar de esta palabra... La siento fuertemente... Firmeza la suelto sobre tu vida... Y sobre tu generación... Alguien dice amén... Hay dos tipos de fundamentos en los hijos de Dios... Que son los que se han utilizado a lo largo de los años... Unos han sido para bendición... Y otros han sido para maldición... Para destrucción... Y yo le quiero dar la definición de cimiento... Porque cimiento significa... Parte importante de una construcción... Que está bajo la tierra... Que le da a la estructura solidez... Y le sirve de base... A la edificación de la obra... Vuelvo a decirle... Cimiento significa... Parte importante de una construcción... Que está debajo de la tierra... Que le da solidez... Y le sirve de base... Para la edificación... De la obra... Alguien dice amén... Y la palabra del Señor me habla... Que para poner un buen cimiento... Hay que cavar profundo... Porque hay cimientos... Que son superficiales en la construcción... Hay cimientos que son... Medio cavar la tierra... Y se quedan ahí... Y se quedan ahí... Pero los más grandes... Y poderosos cimientos... Son aquellos que se cavan... De manera profunda... Porque estos cimientos... Son los que van a soportar... Los grandes pesos... Los grandes retos... O los que van a aguantar... Un peso grande... Y Jesús en esta parte de la palabra... Cuando habla de los dos cimientos... Él está hablando... De que hay dos tipos... De hijos de Dios... Uno... Que es sabio... Y otro que es necio... Uno... El sabio... Que se puso a cavar... Que se puso a trabajar... Que se puso a ahondar... Más profundo... Y logró poner su cimiento... Logró poner su firmeza... Bien en lo hondo... Para que no... Cuando viniera el remesón... No pudiera afectar su edificación... Pero también me habla de un hombre... Necio... Que le dio pereza a cavar más abajo... Y prefirió... Tener un cimiento superficial... Y fue grande su ruina... Y el Señor está hablando en este momento... Es que en lo espiritual sucede igual... Nuestra vida es una vida... De construcción... De edificación... Tú puedes edificar cosas para bendición... O puedes edificar cosas... Para que sea grande tu ruina... Pero yo quiero soltar esta palabra hoy aquí... Y es que hay gente aquí... Que está edificando cosas para bendición... Que está tumbando lo del pasado... Y que se está levantando... Para edificar... Grandes cosas... Sólidas en Dios... Alguien dice amén... Y... El Señor está hablándoles... A todos aquellos... Escribas y a todos los que lo oían... Y les decía... Ustedes... ¿Por qué se desalientan? ¿Por qué se desaniman? ¿Por qué viven cargados? Sin fe... Dudando todas las cosas... Que mi Padre les ha hablado... ¿Sabe por qué ustedes viven así? Ustedes viven así... Porque tienen cimientos... Superficiales... Cuando viene la prueba... Ustedes no aguantan... Cuando viene el momento de la tristeza... Ustedes no soportan... Porque sus cimientos... Están superficiales... Y a mí me impresiona... Que el Señor... Y le voy a nombrar tres cosas... De las cuales Dios habló... Tres cimientos... De las cuales Dios dijo... Si ustedes logran establecer... Estos cimientos... En sus vidas... Que se convierta... En un estilo de vida... Para ustedes... Yo les garantizo... Que la estructura... La edificación... De su casa... De sus hijos... De su ministerio... No se va a caer... Sino que tendrá... Firmeza... Para soportar... Lo que venga... Y uno de aquellos... Primeros... Cimientos... Que Jesús mostró... Fue... En Mateo 6... 19... Y léalo conmigo ahí... Dice... Léalo fuerte conmigo... Dice... No os hagáis... Tesoros en la tierra... Donde la polilla y el orinco rompen... Y donde ladrones minan y hurtan... Sino que... Haceos que... Tesoros en el cielo... Si están aquí conmigo... Están aquí conmigo... Entonces léalo más fuerte... Vamos conmigo... No os hagáis... Tesoros en la tierra... Donde la polilla y el orinco rompen... Y donde ladrones minan y hurtan... Sino haceos... Tesoros en el cielo... Donde ni la polilla ni el orinco rompen... Y donde ladrones no minan ni hurtan... Porque donde está... Vuestro tesoro... Ay gloria a Dios... Allí estará... Vuestro corazón... Y aquí Jesús dio el primer cimiento... Hagan tesoros... En el cielo... ¿Qué es un tesoro? Tesoro significa... Objetos de mucho valor... Guardados en un lugar secreto... Objetos de mucho valor... Guardados en un lugar secreto... En otras palabras... Jesús estaba diciendo... Lo de más valor para ti... Tiene que ser lo celestial... No puedes quejarte... Cuando Dios te pida... Que debes entregar algo... Que debes guardar tu corazón... Que debes refrenar tu lengua... Que debes amar a tus enemigos... No te puedes quejar de eso... Porque hay gente que dice... Pero es que entre más yo hago bien... A mí me pagan mal... El Señor estaba diciendo aquí... Tienes que hacer tesoros en el cielo... En otras palabras... Lo bueno que hagas aquí... No será quizá recompensado aquí... Sino que tú estás atesorando cosas en el cielo... Y te estoy diciendo... Que cuando tú refrenas tu lengua... Que es algo que Dios estableció... Cuando amas a tus enemigos... Cuando haces lo bueno... No se va a convertir eso en una carga para ti... Sino que eso va a ser un deleite... Porque tú sabes... Que estás resguardando tu corazón... En las manos del más grande... De aquel que te da una excelente cobertura... Dios está anhelando... Que haya un pueblo... Que se entregue sin reservas... Que sea un deleite para el pueblo... Hacer lo bueno... Alguien que diga un poderoso amén... Gente que entendamos... Que vivir en santidad... No es perder el tiempo... Gente que entendamos... Que la oración... No es perdida de tiempo... Entre yo más oro por mis hijos... Ellos peor están... Entre yo más vengo a la iglesia... Peor me va... Esa es la gente que está haciendo... Tesoros en la tierra... Ellos quieren que alguien... Les aplauda lo que hacen... Ellos quieren que alguien... Les abrace... Y les felicite por lo que están haciendo... Jesús dijo... Los que hacen tesoros en el cielo... Son aquellos que saben de antemano... Que donde está su tesoro... Ahí estará su corazón... Y yo no quiero tener mi corazón... En manos de alguien... O en manos de algo... Que me puede fallar... O que se puede acabar el día de mañana... Yo quiero tener mi corazón resguardado... En aquel que es mi sombra... En aquel que es mi paz... En aquel que es mi deleite... Ahí quiero... Tener mi corazón... Tener mi corazón en el lugar correcto... Y me impresiona... Porque aquí el Señor está diciendo... Esto es uno de los grandes cimientos... La gente que entiende... Que su corazón debe estar... Y su vida debe estar... En el lugar correcto... Una persona que no perdona... Una persona que no ama a su hermano... Es una persona que tiene... Su corazón en un lugar incorrecto... La Biblia a mí me habla aquí... Y esto... Mi hermano me impresionaba... Dice... Hace tesoros... En el cielo... Donde ni la polilla... Ni el orinco rompen... Y donde ladrones no minan... Ni hurtan... Tú sabes por qué el enemigo... Te ha robado la paz en tu hogar... Tú sabes por qué el diablo... Te ha robado la tranquilidad... Y la confianza en Dios... Porque tu corazón está... En el lugar equivocado... Cuando tú pones tu corazón... En el cielo... En las cosas de arriba... Mirando las cosas celestiales... No las cosas temporales... Tú estás asegurando tu corazón... De que a pesar de que... Todo lo que pueda sucederte... En esta tierra... Y en esta vida... Tú puedes saber... Que aunque el ladrón... Quiera venir a robarte la paz... No podrá... Porque allá en el cielo... No hay ladrón... Que pueda entrar... Para robarte más... Yo quiero decirte algo... Dice... Donde la polilla... Ni el orinco rompen... La Biblia dice... Ninguna palabra corrompida... Salga de vuestra boca... Si no la que sea... De edificación... Para los que te oyen... Pero muchas veces... De nuestra boca... Salen palabras... Que corrompen el corazón de otros... Estúpido... Tonto... Y estás corrompiendo el corazón de otros... Pero cuando tu corazón... Está en el lugar correcto... Ahí... En tu corazón... No va a entrar el enemigo... A robarte nada... Porque no tiene derecho... No tiene autoridad... Yo aprendí mi hermano... Que mi corazón le pertenece a Cristo... Y cuando la basura... Quiere venir a mi corazón... A quererlo contaminar... A quererlo dañar... Yo le digo... Usted sabe... Usted sabe muy bien... Que en mi corazón... No hay cabida... Para sus mentiras... Para el odio... El resentimiento... Ni los malos pensamientos... Porque yo tengo escondido mi corazón... Donde los ladrones... No pueden entrar... Alguien dice amén... Grite fuerte conmigo... Porque donde está mi tesoro... Ahí estará mi corazón... Si tu tesoro son tus hijos... Ahí va a estar tu corazón... Y cuando el día de mañana... Ellos te fallen... Tu corazón se va a quebrar... Y vas a desanimarte... Y le vas a echar la culpa a Dios... Si tu tesoro es tu esposa... Tu esposo... En algún momento... Te va a fallar... Y tú vas a mantener desanimado... Si tu tesoro es tu amigo... Si tu tesoro es el dinero... Si tu tesoro es algo de la tierra... En algún momento... Te va a fallar... Se va a caer... Y tú te vas a caer... Con aquello que está ahí de pie... Pero si tu tesoro es Dios... Si tu corazón... En tu corazón... Está atesorada la palabra de Dios... Dime quién te podrá separar... Del amor de Cristo... ¡Nadie! Y yo quiero en esta hora... Levantar mujeres en el nombre de Jesucristo... Con identidad de Dios... Sabiendo quiénes son en Cristo... Sabiendo la identidad que tienen en Él... Como hijas de Dios... Quiero levantar hombres en este lugar... Que se levanten y digan... Yo quiero hacer lo que es correcto... Delante de los ojos de Dios... Mi tesoro no puede ser mis malos pensamientos... Porque todo lo que tú atesores... Dice la Biblia... El que quiera ganar su vida... Por causa de mí la perderá... Lo que tú quieras resguardar... En tus propias fuerzas... Eso se te va a salir de las manos... Es lo primero que vas a perder... Pero lo que tú sueltes... Mi hermano... Sin reservas... Que tú le digas al Señor... Aquí estoy Señor... Mis hijos están en tus manos... Yo... Señor... Yo sé que yo no puedo hacer nada más... Aquí estoy... Aquí está mi oración Señor... Mi corazón... Yo quiero guardarlo por sobre todas las cosas... Porque en el corazón es donde sale la vida... Yo no quiero estar muerto... Yo quiero ser un hijo de Dios... Con la vida de Dios... Alguien dice amén... Y lo segundo que el Señor declaró... Que era un cimiento poderoso... ¿Cuál fue el primer cimiento? Tesoros en el cielo... El segundo cimiento... La oración... En el capítulo 7 de Mateo... Versículo 7... Miren lo que dice... Léalo fuerte conmigo... Pedid... Y se os dará... Buscad... Y hallaréis... Llamad... Y se os abrirá... Porque todo aquel que pide... Recibe... Y el que busca... Allá... Y el que llama... Se le abrirá... ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan... Le dará una piedra... O si le pide un pescado... Le dará una serpiente... Pues... Si vosotros siendo malos... Sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos... Dará buenas cosas... A los que le pidan... Oh gloria a Dios... Escúchame esto... Si va a lavar a Dios... Alábelo... Alábelo mi hermano... Quiero decirle a usted... Y quiero aclararle esto... Antes de que Dios hablara de los dos cimientos... Él compartió... Esto... La regla de oro... La oración... Él habló del juzgar a los demás... Él habló de... Él habló de la afán y la ansiedad... Y Él habló acerca del poder... Que había en la oración... Así como el cimiento profundo... En una edificación natural... De un edificio... De una casa... El cimiento profundo... Da firmeza... Al edificio... Asimismo... Lo es la oración... Gloria a Dios por el... Único que dijo amén... La oración... Es el fundamento... El cimiento... Para tener... Una excelente... Obra construida... Cuando tú... Pones el cimiento de la oración... En tu familia mi hermano... Pueden venir lluvias... Pueden venir tormentas... Pueden dispararte flechas... Se puede venir el infierno contra ti... Pero cuando ellos ven... A un Nehemias levantando los muros de oración en su casa... Ellos saben que no pueden pasar de ahí... Alguien dice amén... Me impresiona... Me impresiona... Lo que dice de la oración... Dice... La oración es la regla de oro... Wow... La oración es la regla de oro... Y yo le decía al Señor... Hoy... Porque mi hermano... Cuando yo leo esta palabra... Que me enseña... O me recuerda... Muchas cosas... Yo le digo al Señor... Yo quiero una casa... Edificada... En la firmeza de Dios... No en la emoción mía... Mi hermano... Porque puedes tú declarar... Mil palabras lindas... Y puedes decir... Todo lo puedo en Cristo... Que me fortalece... Y muchas cosas más... Pero si tu casa... No tiene un fundamento... Como en los que Cristo estableció... En su palabra... Tu casa va a comenzar... A tambalearse... Hay gente que se desalienta... Cuando llega la crítica... Cuando llega el problema... Cuando el hermano... No lo mira bien... Cuando el pastor... No le saluda... Cuando hay cosas... Que se levantan en su casa... Cuando las tormentas... Vienen a su vida... Cuando hay algo... Que se le cierra... Ellos comienzan... A refutar... Y a reclamarle a Dios... Pero el Señor... Está diciendo... En cambio... Los que tienen cimientos... Esa gente no se cree... Porque están parados... Sobre la firmeza... De la recta... Que es Cristo... ¿Sabe qué entendía? Con esta palabra... Tan hermosa... Yo me disfruto mucho... La palabra mi hermano... Yo soy una persona... Que yo leo la palabra... Y yo... Grito amén... Así esté sola... Porque... A mí me deleita esto... Yo le decía al Señor... ¿Qué cimientos tengo yo fuertes? ¿Qué fundamentos? ¿En qué estoy parada? Porque hay casas tambaleando... Me decía el Señor... Hay ministerios tambaleando... Porque ellos están... Pensando... Que tienen que ser aplaudidos... Por la gente... Porque ellos creen... Que les tienen que dar la palmadita... Para felicitarlos... Y yo te vengo a decir esto... No es así... A alguien... Le estoy hablando esta noche... Porque yo le... Le quiero declarar en esta hora... Esta casa... ¿Sabe por qué no se ha caído? No porque no hayan enemigos... Contra este lugar... Esta casa no se ha caído... Porque está parada... Sobre Cristo... Si hubiese otra doctrina... Hace rato... Esto se hubiera acabado... Pero como el fundamento... Es Cristo... Entonces... Él es la roca... Inamovible... Yo siento esta palabra... Mi hermano... Que va a comenzar a traer una firmeza... Yo le dije al Señor... Para este congreso... Señor... Quiero cosas firmes... Venga Pastor Olegario... A mí me gusta... Venga... Venga... Pastor es flexible... Mire verá... Él es flexible... No me va a quedar mal... Porque está como rígido... Usted es flexible... ¿No? Eso... Mire así... Entonces... Si yo le digo... Al Pastor Olegario... Usted no es un hombre de Dios... Y lo que usted dice... Yo no se lo creo... Si él está fundamentado en sus sentimientos... En que me hirieron mis sentimientos... Entonces... Él va a comenzar a tambalear... Y él va a comenzar a tener... A darle al enemigo... Una libertad en su mente... Para que hable... Y le diga... Usted no es nadie... Y le comienza a producir una inseguridad de él mismo... Y el enemigo se va a comenzar a burlar de él... Porque él ya no se va a parar a predicar con firmeza... Sino que cuando él está predicando... Él va a... Su espíritu... Aunque él esté bien firme... Físicamente... El espíritu de él está ministrando esto... Mire... Está tambaleando... ¿Cuántos me están entendiendo lo que les quiero enseñar? Cuando una persona es insegura... ¿Cuántos han sufrido con inseguridad y temor? Levanten la mano... ¡Uy, gloria a Dios! Aquí hay poquito, mi hermano... Esta casa es una casa tremenda... Díganle la verdad, por favor... ¿Cuántos han sufrido con temor y inseguridad? Entonces... Cuando una persona es insegura... Esa persona... Aunque no diga que es insegura... Su espíritu está así... ¿Cómo está? Tambaleando todo el tiempo... Todo el tiempo... ¿Cuánto me están entendiendo ahora? Cuando una persona... Ha renunciado... A toda inseguridad... Y Dios lo ha hecho libre de eso... Y aprendió... A ser hijo... Y tiene una identidad en Cristo... Su espíritu es firme... Y ministra eso... Firmeza... Aunque no hable... De eso... Ministra... Que está parado... Ministra su propio cimiento... ¿Alguien me comprende? Si yo voy a tu casa... Y yo te digo... Tú eres prosperado... Mi hermano... A pesar de esa ruina... Que estás viviendo... Yo te declaro prosperado... Yo te declaro bendecido... Pero yo por dentro... Estoy dudando... De lo que estoy declarando... ¿Sabes cómo te estoy dejando la casa? Aunque mis palabras... Suenen lindas... Te estoy dejando la casa... Así... Tambaleando... Por eso ten cuidado... Quien te... Ministra... Ten cuidado... La palabra que oyes... Porque... Puedo hablar muy bonito... Pero si no tengo la vida... De lo que hablo... De nada sirve... El Señor en otras palabras... Él les dijo... Yo tengo los pies bien puestos... Mi casa es espiritual... Yo vine a este mundo... Pero estoy parado... En las leyes de mi papá... Todo lo que yo les hablo... Tiene la firmeza... Del corazón... De un Padre verdadero... ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado... Vamos a tener firmeza... Y por eso el Señor habló... Del hombre... Sabio... Y del hombre necio... Y a mí me impresiona... Mi hermano... Porque... El Señor... Habla de que cuando una persona... El fundamento de una persona... Realmente... Es Cristo... O es la oración... Se le va a notar... Eso no se puede esconder... Me impresiona mi hermano... Porque una persona... Que pone como fundamento... En su vida la oración... Se conoce a leguas mi hermano... Le voy a decir algo... Yo me conozco... Cuando era bien carnal... ¿No? Ustedes que no experimentaron... La carnalidad... Pues no saben... Pero yo sí... Cuando yo era bien carnalonga... ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Originaria... De Marcela... Cuando yo era bien carnalonga... Mi hermano... Yo... No sabía... El poder de la oración... Entonces yo fingía... Cuando llegaba... A la congregación... No se lo cuente a nadie... ¿Verdad? Aquí entre nos... Entonces... ¿Qué hacía yo? Me tapaba la cara... Así... Los... Los sugieres de la época... Decían... Que niña de oración es esta... Consagrada a Dios... Cuando me daba la bostezadera... Que a ustedes no les ha pasado... Es solo a mí... Entonces yo... Agachaba la cabeza... Y me tapaba la boca... Y cuando terminaba de bostezar... Sí señor... Gloria a Dios... Porque tú eres bueno señor... Cuando daban la espalda... Ay señor... Que hora se acabará... Cuando me miraban... Señor... Gloria a tu nombre... La sangre de Cristo... Tiene poder... Entonces... Ahí... Yo recuerdo eso... Mi fundamento... No era Cristo... Estaba fundamentada... En que alguien me diera... Para yo hacer... O yo ser... Pero ahora... Mi fundamento... Es Cristo... Y ahora... Puedo reconocer... Sin ver a nadie orando... Puedo reconocer... Quien tiene como fundamento... La oración... Y quien no... A leguas... Lo veo y lo conozco... Porque el Señor... Me enseñó... Que una persona... Que tiene como fundamento... La oración... Es una persona... Que no va a ser... Exento de las lluvias... Y de las tormentas... Que quizá va a tener... Muchísimas dificultades... Pero ante todas las cosas... Gloria a Dios... Que tiene el control... De todo... Su vocabulario... Su manera de hablar... De vivir... Es muy distinta... A una persona... Que no tiene como fundamento... La oración... El fundamento... La persona que tiene... El fundamento de la oración... Es una persona... Que va a tener... Una cercanía al Padre... Y esa persona... Tendrá... La aprobación del Padre... Y el Padre... Le dará... Diga conmigo... El Padre... Dará... Y dar... Significa... Proveer... Significa... Entregar... Esto pasa... Con la regla de oro... Que es la oración... La persona que tiene... El fundamento de la oración... Es una persona... Que el Padre... Le da... Sin que esa persona... Le pida... Porque el Padre dice... Pues es que es... Yo soy el fundamento... De esa persona... Ella está parada en mí... Yo le conozco... Sus pasos... Hermosos son los pies... De los que anuncian la paz... Cuando una persona... Tiene como fundamento la oración... El Padre le provee... El Padre... Le entrega... Otra cosa que sucede... Cuando una persona... Tiene el fundamento... De la oración... Es que esa persona... Haya... Y hallar... Significa... Encontrar... Y descubrir... Mi hermano... Mientras los demás creen... Que aquí se acabó el camino... La persona que tiene como fundamento... Como cimiento la oración... Esa persona sabe... Que hay mucho más... Para él y para toda su casa... Y esa persona es imparable... Esa persona comienza... A descubrir cosas... Y a encontrar cosas celestiales... Armas poderosas... Nuevas... La persona que tiene como fundamento... La oración... No está esperando solamente... Tener una semana de ayuno... Sino que la persona que tiene... El fundamento de la oración... Esa persona... Mi hermano... Sabe... Que los ayunos... Y que los tiempos... En la presencia de Dios... Son gloriosos... Pero que hay... Mucho más... Yo quiero soltar esta palabra... Para este pueblo... Un pueblo que se va a poner... En una firmeza... En cimientos poderosos... Que nadie los va a mover de ahí... Y yo quiero declarar... Que el Padre les va a dar... Les va a proveer... Les va a entregar cosas nuevas... Y que vas a hallar... Vas a encontrar... Vas a descubrir... Cosas que ojo no vio ni oído... Escuchó... ¿Alguien dice amén? A esas personas también... Se les abre... Se les abren puertas... Y abrir significa... Esas personas se extienden... Esas personas... Aprenden a separar... La puerta... Para que se vea lo que hay allá adentro... Entonces cuando llegan los hijos... ¿Dónde estabas hijo? Estudiando mamá... Déjame ver la puerta... De más adentro... Cuando llega tu esposo... ¿De dónde vienes? De trabajar... Que se abra la puerta papá... Porque quiero ver... Si viene de allá o no viene de allá... A los hijos que tienen cimientos de oración mi amado... Esa gente... Es distinta... Esa gente descubre... Cosas... En el secreto... Pero también aprenden... A evidenciar... Toda tiniebla que se levante contra ellos... A mí me impresiona... 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 Esta palabra abrir... Porque yo creo que Dios a esta casa... Le ha abierto un panorama diferente en este tiempo... Y lo que se sigue cosechando... Lo que se sigue sembrando en este lugar... Va a ser más poderoso todavía... Lo mejor de Dios... No lo hemos visto... Se está edificando en este lugar... Pero Dios quiere que pongamos cimientos... Cosas sólidas... Para que la edificación... Soporte el peso... De la gloria que viene... Alguien dice... Mira lo que dice la Biblia... La mujer sabia... Edifica su casa... Imagínense... Es un edificio... El matrimonio es un edificio... Pero hay gente que le ha puesto... A su matrimonio... Por pereza... Cimientos... Por encimita... Eso pongámosle una capa de cemento... Y ya... Gámosle de ahí para arriba... ¿Verdad? Oremos un momentico y ya... Eso ya... Gámosle... Pero hay otra gente... Que se ha puesto a acabar... 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 No, no, no... Yo no me puedo quedar ahí... Yo tengo que orar más... Yo tengo que entrar más... Yo tengo que meterme más... El Señor tiene que hacer algo más... Y algo más... Y algo más... Y esa gente... Está poniendo... No solo cimientos para su casa... Sino que estás poniendo cimientos... Para las generaciones venideras... Y el Señor habla de edificar... Entonces lo que tú construyas... En tu hogar... Mujeres... Hombres... Que tienen a toda hora que ofenderse... Los unos a los otros... Con palabras... Con actitudes... Estás edificando mal... Y en cualquier momento... Tu casa se va a caer... Pero aprende a negarte a ti mismo... A tomar tu cruz... Y a seguir a Cristo... ¿Sabes qué me dijo el Señor estos días? Me dijo... Quiero que te entregues más... Y yo... Listo Señor... ¿Qué más quieres? Quiero que seas más noble... Listo Señor... ¿Qué hago? ¡Cállate! Porque el necio... Aún cuando calla... Es contado por sabio... Y yo no sé a cuánto les pasa aquí... Pero a veces no se pueden quedar callados... Y tienen que soltarla... Me lanzó un espino... Y yo le mando un cuchillo... Y el Señor me decía... A los que ponen cimientos... A los que caban más profundo... A ellos les voy a dar la sabiduría... Para vivir en esta vida... Van a ser inteligentes... A la hora de orar... Van a ser inteligentes... A la hora de hacer guerra... Gloria a Dios... Van a ser inteligentes... A la hora de alabar... La Biblia dice... Cantaré con el Espíritu... Pero cantaré también... Con la inteligencia... ¿Cómo así pastora? O sea hay gente que no es inteligente... Para orar... Por el pecado... Por los velos espirituales que tienen... Lo hacen mecánicamente... Porque no entienden... Lo que están haciendo... Así le pasaba a los escribas... Y a los fariseos... Ellos alababan a Dios... Pero no entendían... Que era lo que estaba pasando... Y el Señor me decía... La gente que tiene buenos cimientos... Va a ser gente inteligente... En lo que haga... El enemigo no les va a encontrar... Por donde metérseles... Para dañarlos... Tercer cimiento... Esa generación... Va a tratar la raíz... Tratando la raíz... Mateo 7.15... Dice... Guardaos pues de los falsos profetas... Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas... Pero por dentro... Son lobos rapaces... Por sus frutos los conoceréis... ¿Acaso se recogen... Uvas de los espinos... O higos de los abrojos? Así... Todo buen árbol... Dígalo fuerte... Da buenos frutos... Lo bueno produce algo... Bueno... Pero el árbol malo... Da frutos malos... No puede el árbol bueno... Dar malos frutos... Ni el árbol malo... Dar frutos buenos... Todo árbol que no da buen fruto... Es cortado... Y echado en el fuego... Así que por sus frutos... Los conoceréis... Jesús está hablando aquí... Como tú hables... Eso tú eres... Si cuando tú hablas... Y eres a los demás... Heridas hay en tu corazón... Si con lo que haces... Lastimas a tu prójimo... Así estás por dentro... Tienes una mala raíz... Por sus frutos... Los conoceré... Si tú quieres conocer a una persona... Déjala que hable... Y a lo largo de la charla... Vas a tomar... Una opinión... De quién es esa persona... Deja que hable esa persona... Y habla de diferentes temas... Cuando llegas a la conclusión... Dices... Esta persona en su corazón tiene esto... Una persona... Que no le gusta lastimar a los demás... Que no tiene eso en su corazón... Es una persona que siempre se está cuidando... De cómo habla... Y en la presencia de Dios... Siempre se está limpiando... En su manera de... Sentir... Y lo que tiene en su corazón... La riqueza de la obediencia... La obediencia... Es tan grande mi hermano... Es tan poderosa... Que aunque tú te puedas parar... En un pie... Hacer mil cosas... Para Dios... No le ganas a la obediencia... Porque para Dios es más grande la obediencia... Que los sacrificios... Tú puedes cantar... Puedes aplaudir... Puedes dar gritos de guerra... De júbilo... Incluso puedes orar... Pero si... Tú no eres obediente a Dios... A lo que sabes que es correcto delante de Dios... De nada sirve... Este tiempo... Es un tiempo... Que el Señor está diciendo... Que se va a poner en evidencia... Los cimientos de cada uno de nosotros... En lo que estamos parados... Hay gente que va a decir... Me rindo... Ya sabemos donde tiene su cimiento... Hay un salmo que dice... Y si se movieren los cimientos... ¿En donde se parará el justo? Y recuerdo tanto... Que era uno de los versos... O es uno de los versos... Favoritos de mi hermano mayor... El pastor mayor... De nosotros como hermanos... Porque a él se le movieron los cimientos... En su casa en un tiempo... Con la muerte de su esposa... ¿Tú crees... Que si él no hubiese tenido... Los cimientos bien arraigados... ¿Estaría de pie? No mi hermano... Le hubiera renegado a Dios... Hubiese maldecido a Dios... Pero hoy yo puedo ver... Que tenía sus cimientos bien profundos... Había acabado bien profundo... Y amaba a Dios por encima del dolor... Y por encima de todas las cosas... ¿Cuáles son tus cimientos? ¿Cuáles son nuestros cimientos? ¿En qué estás parado tú? Este es un tiempo donde el Señor... Nos va a entregar mucha palabra... Muchas puertas se abren... Puertas que habían estado cerradas... Se abren... Se abren... Porque los que están cimentados en Dios... Mi hermano... No tienen que pedir... Dios les... Abre puertas... Los que tienen... Su corazón guardado... En el lugar correcto... Donde está tu tesoro... Ahí estará tu corazón... Imagínate... Que tu tesoro sea tu Padre... Celestial... Ay mi hermano... Yo descubrí... Que... Que yo muchas veces edifiqué... Y el edificio que yo hice... Estaba mal edificado... Y un día se me cayó... Y cuando se cayó a mis pies... Yo no sabía qué hacer... Pero el día... Que el Señor me dijo... Obedéceme... Quiero que seas obediente... Y edifica en base a esa obediencia... Construye en base... A esa obediencia... A lo que yo te digo... Y vas a descubrir... Una vida diferente... Yo he tenido muchas batallas... Si usted hoy me ve... La pastora es una guerrera... Y esto y aquello... Ay mi hermano... No ha sido... Fácil la edificación... Porque el Señor primero me tuvo que hablar de mis cimientos... Porque yo tenía cimientos de mentiras... De maldición... De murmuración... Y el Señor me dijo... Tienes que cambiar tus cimientos... Tu cimiento tengo que ser yo... Y de ahí en adelante... Comencé... A edificar... Y yo puedo decir hoy... Que hasta aquí me ha ayudado Jehová... Hasta aquí me trajo Jehová... Me impresionaba... A mí me impresionan mucho... Las guerras espirituales... Que yo puedo tener... Con demonios... Eso... Mi hermano... No se lo puedo explicar... Hasta que usted no lo vive... La gente puede criticar muchas cosas... Mi hermano... Pero cuando tú lo has vivido... Eso sabe diferente... Y yo he tenido muchas batallas... Espirituales... Cara a cara... Con el adversario... Y cada vez que las tengo... Mi hermano... A través de las mismas tinieblas... El Señor me evidencia... En que estoy parada... Me impactaba como... Un demonio podía decirme... Yo reconozco... Me dijo... Que usted no es de mi reino... Y aunque quisiera matarla... No puedo... Eso sucedió la semana pasada... Dijo... Me sobran las ganas... Para matarla... Pero yo reconozco... Que usted no pertenece a mi reino... Se me salieron las lágrimas... Delante de ese demonio... Porque yo dije... Señor... Aquí estamos edificando... Sobre la verdad... Que se llama Jesucristo... Sobre la roca... Y conmovible... Todo lo que tú construyas... En Dios... No se va a caer... Va a perdurar... Para siempre... Todo lo que tú edifiques... En tu casa... Que tenga como sello... Cristo... El diablo... Por más que se quiera meter con eso... No te podrá destruir... Lo que tú has construido... En la roca... Que se llama Cristo... Lo que tú construyas... En tu ministerio... Que el centro y el sello... Sea Cristo... El diablo no podrá... Mi hermano con eso... Te va a golpear la edificación... Te va a tirar rayos... Te va a tirar... Problemas... Dudas... Todo lo que quieras... Pero tu casa... Permanecerá de pie... Estará... Estará firme... Mi hermano... Y no se caerá... Caerá... Alabe a Dios... Si lo va a lavar... Las casas que no se van a caer... Es la gente que no va a dejar de lado... La presencia de Dios... Que alguien... Dígame... Las casas... Los ministerios que no se van a caer... Es la gente... Que por encima... De todas las cosas... Primero Dios... Y la obediencia a Él... Y su casa... Va a permanecer... Firme... Amén... ¿Cuántos quieren firmeza en Dios? O usted quiere hablar una cosa... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece... Y su espíritu diciéndole... O quiere ponerse de acuerdo... Y decir... Alma, cuerpo y espíritu... Ministran firmeza... Ministran liberación... Ministran sanidad... Restitución... Se firme en Dios... En Dios... Nos van a llegar momentos... De mucha debilidad... Yo los he experimentado... Pero mi hermano... Cristo no me ha dejado caer... Él me toma de la mano... Es impresionante... Yo amo al Señor... Y me gusta mucho... Lo que dice ese cántico de... Llévame allá... Donde sé que habrá paz... Porque uno hace... Tantas cosas en la semana... En el día... Mi hermano... Usted viera todo lo que yo corro... En mi día... Y a veces... Me siento con él... Y le digo... Estoy cansada... Físicamente... Pero enseguida... Sale una sonrisa de mi espíritu... Mi hermano... Y me dice... Pero yo estoy aquí... Y eso me alegra la vida... Le trae un aire... A la afán... A la ansiedad... Se va todo lo que no es santo... ¿Sabe yo por qué soy feliz? Yo soy feliz desde el día... Que llego a mi vida... Se los aseguro... Que yo nunca había sido tan feliz... Yo llegué a su casa... Y le dije... Un día le dije... Me vengo a someter a ti... Lo que tú digas que yo haga... Lo voy a hacer... No voy a hacer nada... En mis fuerzas... Quiero tenerte en cuenta... En todo... Él es la persona... Más importante de mi vida... La más importante... El Señor les dice... A muchos de los que están aquí... Y el que lo quiera tomar... Como una palabra... Que viene de Dios hablándote... O el otro que le pasa por aquí... Y es oidor olvidadizo... Y no hacedor... Por eso Jesús dijo claramente... Cualquiera que me oye estas palabras... Y las hace... Esto no es solo de oír... Le compararé a un hombre prudente... Que edificó su casa sobre la roca... Cualquiera que oyere estas palabras... Y las hace... Este será un hombre prudente... Que va a construir su casa sobre la roca... Muchos tienen aquí que cambiar cimientos... Donde se paraban... Hay gente que se paraba en el amor de alguien... Hay gente que se paró... En las finanzas... En cosas de acá... Y que no tienen cimientos en Dios... Y el Señor te dice hoy... Cambia tus cimientos... Quiero ser el centro de tu vida... Quiero ser la roca... Que sostiene tus pies... Cuando el habla... Que, que bello es... Quiero ser la roca... Que sostiene tus pies... Cuando el hijo pródigo llegó a casa... Él venía de estar... Pisando la arena... Todo se le cayó... Al piso... Pero cuando llegó a casa de papá... Llegó a pisar la roca... Nunca más se volvió a caer... Porque quiso entrar a la riqueza de la obediencia... Llévame allá... Donde sé que habrá paz... Donde tengo que cantar... Para escucharte hablar... Donde todo es realidad... Y el tiempo no existe más... Hay gente que está buscando algo firme... Gente que dice... Yo quiero tener algo estable... Una economía estable... Un hogar estable... No podrás tener nada estable... Si no te paras en la roca... Nada será estable en tus fuerzas... Nada... Tu ministerio... Tus palabras... No tendrán estabilidad... Ni firmeza... Si no te paras en la roca... Que se llama Cristo... Yo quiero que hagamos algo hoy especial... Recuerde siempre esto... Que dijo Jesús... Cualquiera pues... Que oye estas palabras... Y las hace... Le compararé a un hombre prudente... Que edificó su casa... Si este mensaje ha llegado a tu corazón... Visítanos... Te invitamos a nuestras reuniones... Ven a nuestro auditorio... Y experimenta el poder de Dios... Encuéntranos... E interactúa con nosotros en las redes sociales... Facebook... Twitter... Instagram... Youtube... Y suscríbete a nuestro canal... Encuéntranos como... Sendero de Paz TV...